Les puso Gerardo Fernández Noroña en el consejo del INE. Paco, escucho tus comentarios y seguimos en esta mesa. Mira, solo para completar, Vicente, hay varias cosas, pero lo primero, sí, esa clase conservadora que no es Ochi Galvez, ella es un juguete, es un instrumento de grupos que están atrás de ella, grupos de magnates que son de extrema derecha, que verdaderamente tienen recursos. Es una clase que nos agravió. Esa clase que nos agravió es soberbia, mentidosa, violenta, racista. Vivió engañada por seis años, vivió intentando orquestar un golpe letal de Estado, algo que le diera o que le hiciera verdaderamente golpear a López Obrador hasta abandonar. Recurrieron a la CIA, recurrieron a la DEA, que son los últimos golpes de Anabel, de Tim Golden. Recurrieron a todo, no pudieron. Luego, el año pasado, se inventaron una candidata y están convencidos que un líder se forma en un año. López Obrador lleva añísimos y le llevó años, años formarse como un líder. No lo entienden, no lo van a entender y eso es lo preocupante. No lo van a entender. ¿Por qué? Porque verdaderamente quienes están atrás de Xochitl y Galvez Ruiz, olvídate de Alito, olvídate de Marco Cortés, de Jesús Zambrano, que verdaderamente es un tipo que siempre estuvo a la pepena, verdaderamente están buscando algo para desestabilizar antes, para crear una crisis de gobernabilidad. Una crisis de gobernabilidad antes de que entre o de que asuma la presidencia Claudia Shein Mompardo. La cuestión es, ¿van a poder? No, no van a poder. Mira, tenemos lo que no entiende esa derecha que está atrás de Xochitl y Galvez, es que tenemos un pueblo mucho más politizado, un pueblo que entiende, un pueblo que conoce sus derechos, un pueblo que ya sabe cómo cambiar a sus dirigentes y que sabe para dónde va. Y tenemos líderes políticos de cuarta. Hay que escuchar a Marco Cortés, hay que escuchar a Alito, al mismo Jesús Zambrano, que no se aferran. Mira, en cualquier país medianamente civilizado, cuando pierdes todo, te vas. Te vas. Si tú trabajas en una empresa privada, cuando no da resultados, te corren a la primera. Mira, mira, yo tengo dos ejemplos clarísimos ahora. En Sinaloa, el PRI perdió todo. En el Estado de México, la entidad más poblada de este país, con 45 distritos electorales, 125 municipios, el PRI ganó cinco distritos de 45, perdió 88 municipios. En Sinaloa está y no se van. ¿Por qué? Porque tenemos líderes de cuarta. No ahora. Nosotros lo hemos entendido hace años. Ellos no lo entienden. Yo siempre he dicho, si quieren un motivador, pues ahí está Claudio X. González. Lo dijimos también ahí. Aquí los ha motivado bastante bien. Están perdiendo todo. Me recuerda mucho cuando yo era un niño y había boxeadores que ya les habían dado la torre. Estaban en la lona y le preguntaban a su entrenador cómo vamos y el entrenador le decía, si te levantas y lo matas, empatamos. Así están. Así están. No entienden lo que está pasando. No entienden lo que pasó. No entienden que la toma de decisiones se dio en otro lugar. Ocultaron a Xochitl en una burbuja. Se olvidaron de que este país está más allá de las redes, está más allá de cualquier cosa y la ocultaron, la cuidaron muy bien y despertaron a la realidad y a una realidad a la que no quieren despertar. Pero eso, ¿por qué? Porque tenemos a líderes que son vivales, que son sinvergüenzas y que son abiertamente pillos. ¿Qué es a Alejandro Moreno Cárdenas? Un delincuente. Si no lo han enjuiciado, es porque lo protege el PAN en la Cámara de Diputados. ¿Qué es Ricardo Anaya? ¿Qué es Marco Cortés? Son delincuentes. Santiago Taboada. Si tenemos una clase política opositora, ya hay delincuentes. Así que no van a entender. Y quienes están atrás de ellos, pues son magnates de ultraderecha o de extrema derecha que tienen un programa. Y retomo un poco lo que decía Poncho. Si se vislumbra, se avizora o no. ¿Quién puede formar eso? ¿Quién lo puede capitalizar? Gente que tiene mucho dinero. Así que esto es parte de eso. Ya se lo dijo Lorenzo Córdoba. No hay fraude. Ciro Murayama también lo dijo ayer. No hay posibilidad. No hay elección de Estado. Hay que ver lo que dicen los observadores internacionales que vinieron también. No hay fraude. No hay posibilidad. Fue una elección ordenada. ¿Van a entender? No van a entender. Pero mira, yo digo mejor. Lo que mejor podemos hacer es recorrer los tiempos que lo dijimos sin censura hasta el 8 de septiembre, divertirnos un rato, estar vigilantes y entender o seguir de cerca lo que va a ser el equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, que a ella le corresponde verdaderamente comunicar, como lo hizo Andrés Manuel López Obrador, como lo ha hecho y lo va a hacer hasta el último día de septiembre. Ella tendrá que encontrar las formas, tendrá que buscar cómo equilibra la forma de hacer política con la forma de llegar a todo el resto de la gente, incluido a quienes no votaron por ella. Nos van a seguir ofendiendo. Mira, yo ya estoy acostumbrado a no sé cuántas cosas me dicen por él, a veces también en la calle, pero bueno, pues tenemos que acostumbrarnos y nos tenemos que acostumbrar así y estar pendientes a... en los próximos seis años, porque así va a ser, así va a ser. Para ellos vamos al comunismo, pues bueno, dejemos lo que sigan diciendo. Finalmente, por seis años estuvieron haciendo ruido, llegaron las elecciones, lo dijimos aquí. Claudia tiene 80% de posibilidades, de probabilidades de ganar. Ganó, bueno, pues van a estar así otros seis años. ¿Por qué? Pues porque es una clase que sí tiene un voto duro, hay que reconocerlo. Son millones, son millones, pero hay que convencerlos y hay que esperar que hagan muchas cosas, pero el trabajo lo tiene que hacer Morena, sus líderes y algún trabajo que hacemos nosotros por nuestro lado. ¿Para qué? Para que la gente esté informada e informada bien. Lo otro, pues hay que aguantar y primero esperar hasta el 8 de septiembre o todos los recursos que quieran interponer, pero después del 30 de agosto no pueden interponer nada. ¿Por qué? Porque la calificación se tiene que entregar el 8 de septiembre y el día primero de octubre tiene que tomar la posesión Claudia Shein Bompardo. Así que hay que esperarlo y el otro solamente estar vigilantes, Vicente.